Máxima de 25, tiempo seco por la tarde y por la noche en descenso de 17 y hasta 18 grados con pronóstico de precipitación en 60%. Para próximos días a planar actividad, miércoles y jueves máxima de 26 a 27 y los valores mínimos de 12 a 13 grados. El viernes viene cambio meteorológico con mínima en 14 y la máxima entre los 23 y hasta los 24 grados centígrados.